La colmena sale a la superficie de la luna desde el bastión. Ese fue el origen de nuestra perturbación. Pero lo que nos quedó claro tras estas primeras horas jugando a Destiny 2, fue que es una expansión muy diferente a los renegados. Los renegados era una expansión muy ambiciosa a nivel de contenido, había muchísimas cosas nuevas, y aquí no es tanto en esa cantidad de contenido, sino en la importancia del contenido que hay, porque hay cambios jugables muy importantes para el futuro de la saga. De lo primero que vamos a hablar es de la campaña. Pudimos jugar la primera misión, y esta primera misión ya nos introduce en la problemática principal de la historia y en el nuevo lugar. Lo que sabemos es que Eresmon, una conocida de los que jugaran al primer Destiny, ha despertado algo en la luna, otra localización conocida por los que jugaran al primer juego. Y lo que tenemos que hacer en esta primera misión es asaltar el Bastión Escarlata, una extraña construcción, una torre roja que ha aparecido de repente en la luna y en la que sospechamos que se esconde algo bastante tenebroso. Así vamos avanzando por grande espacio abierto de la luna, enfrentándonos a enemigos de todo tipo de la colmena y cumpliendo distintas misiones. Que si capturar portales de magas, que si derrotar a ogdos enormes, y incluso tenemos la típica fase de los shooters de Bungie, en esta ocasión una fase de conducción en un tanque. Al final, y tras morir unas pocas veces, ya os decimos que el principio de la campaña no es precisamente fácil porque los enemigos no superan mucho el nivel. Llegamos a ese Bastión Escarlata, y aquí ya nos dijo Bungie que no dijéramos nada de lo que vimos allí. Pero lo que sí os podemos decir es que si sois de esas personas que os gusta la historia de Destiny, que os gusta rebuscar y leer los archivos del juego, os va a gustar mucho de qué va la historia de este Destiny 2 de Acción de Sombras. Después nos dejaron probar, aunque durante menos rato del que nos gustaría, como en la luna, nos dejaron movernos un poco libremente por ahí. Y ya os decimos que el lugar es más grande de lo que es la luna del primer Destiny, que han cambiado muchas cosas, ahora todo es mucho más decadente, los caídos han avanzado más, la colmena ha cambiado de algún modo, y hemos visto unas nuevas zonas que no nos dijeron que eran, aunque preguntamos que son las zonas de invasión Vex. Tiene toda la pinta de que esto es la nueva actividad de esta temporada, y que es ok, igual que ahora mismo tenemos la casa de las fieras, pues tendríamos estas zonas de invasión Vex. Pero vaya, en general que nos gustó muchísimo la ambientación, el cambio que le han dado a la luna, porque para hacer una comparativa, si la ciudad onírica de Destiny 2 de los renegados era como una especie de Riven del futurista, esto es Mord. Tiene esa ambientación terrorífica, vemos fantasmas por ahí que nos dan patrullas y misiones... Hay una ambientación bastante interesante dentro del universo de Destiny. Pero realmente lo que nos parece más importante de Bastión de Sombra, no es ni la nueva localización ni la nueva campaña, sino tres mecánicas de juego que lo que van a hacer es aportar más profundidad, más personalización y un reto mucho más difícil. Vamos a empezar por esto último, por la dificultad. Pudimos jugar un nuevo caso, un nuevo asalto llamado El Suplicio, que era un espectacular asalto al Bastión de Sombra y un ascenso por su torre en el que había de todo, mucha variedad de enemigos, zonas de plataformeo, mecánicas de capturar zonas, mecánicas de coger objetos y llevarlos a otros sitios, y la verdad que era un reto bastante complicado. El personaje que nos dieron para jugar esto tenía un nivel de 951 y lo que estábamos jugando tenía nivel 920 y aún así morimos en bastantes ocasiones. Pero es que ahora los casos tienen cuatro niveles distintos de dificultad y no sólo se diferencia en la cantidad de daño que hacen los enemigos, sino también en la cantidad de modificadores negativos que meten. Y entre esos modificadores negativos están los campeones. ¿Qué son los campeones? Pues básicamente son unos nuevos enemigos que tienen al lado de su nombre un iconito. Estos enemigos cada cierto tiempo se ponen una barrera que hace que se restaure su vida. Y el tema es que sólo le podemos hacer daño cuando tienen esa barrera si tenemos un arma con un modificador que tenga ese mismo iconito. Y esos modificadores nos llevan a hablar de la siguiente mecánica que han añadido, que son los artefactos de temporada. El artefacto es un nuevo objeto que tendríamos cada temporada en nuestra ficha de personaje. Y ese artefacto va subiendo de nivel conforme nosotros vamos subiendo de nivel. Conforme más subimos de nivel el artefacto, vamos desbloqueando en él modificadores de armas y de armaduras. Y esos modificadores pues son muy variados. Al principio pues desbloquearemos cositas sencillas, como por ejemplo hacer que obtengamos más lumen al matar Vex o que obtengamos más recursos al matar enemigos de la colmena. Pero poco a poco vamos desbloqueando otros bastante más poderosos. Por ejemplo uno en el que si apuntamos con el arma durante cierto tiempo podemos aturdir al enemigo al dispararle. Otros por ejemplo nos dan ese iconito del que hablábamos antes. Son modificadores que van exactamente en un arquetipo de arma y que por ejemplo nos deja traspasar los escudos que tienen el simbolito triangular o los que tienen el simbolito circular por decir un ejemplo. Y además hay otros modificadores que cambian nuestros rematadores. Los rematadores son algo así como las ejecuciones del DOOM de 2016. Es decir, cuando un enemigo tenga poca vida lo podemos ejecutar y obtener alguna ventaja. Si no tenemos ningún modificador lo que hace es básicamente permitir matarlo antes y no gastar munición. Pero hay modificadores que hacen que por ejemplo podamos gastar un 25% de nuestra super, de nuestra barra de super y hacer que se genere munición energética para todo el grupo o gastar la mitad y hacer que se genere munición pesada para todo el grupo. También hay otro que hace que nos curemos cuando hacemos una ejecución. Lo interesante del artefacto es que motiva dos cosas. Por una parte motiva que nos tengamos que comunicar más con nuestros compañeros de escuadra. El artefacto, los modificadores que hemos desbloqueado en ese artefacto, se puede reiniciar siempre que queramos gastando volumen. Y el tema es que claro, como tendríamos que llevar unos modificadores para los campeones concretos, tendríamos que ponernos unos modificadores para los rematadores que convengan a todo el equipo y otra serie de acciones, al final tendríamos que hablar con los compañeros para decidir que se va a poner cada uno en su artefacto. Y lo otro interesante que motivará es que este artefacto cambiará cada temporada y esos modificadores son concretos de cada arquetipo de arma. Así que lo que va a hacer cada vez que cambia el artefacto va a cambiar el meta del juego, porque nos obligará a usar unos arquetipos de armas concretos. Siguiendo con los modificadores, ahora hay una importante diferencia. Los modificadores ya no son un ítem consumible, ya no se gastan. Si los tenemos desbloqueados, los podemos usar en nuestra arma y armadura todas las veces que queramos. Y eso es lo que nos lleva a hablar del nuevo sistema de armadura, la armadura 2.0. Las nuevas piezas de armadura ya no tienen habilidades propias aleatorias, sino que somos nosotros los que les damos esas habilidades a través de los modificadores. Pero además es que ahora las armaduras tienen un tipo elemental, es decir, vacío, arco o solar, y aparte tienen niveles. Esto genera dos cosas. Para subirlas de nivel necesitaremos materiales. Y esos materiales se consiguen haciendo esos ocasos difíciles de los que habíamos hablado antes. Pero vaya, que para qué queremos subir la armadura de nivel. Básicamente porque cuanto más nivel tengan, más mejorarán su estadística y más modificadores podremos ponerles. Pero además es que ahora hay modificadores que son de un tipo concreto. Por ejemplo, hay modificadores de arco que sólo podremos poner en armaduras de ese tipo elemental. Y entonces esto lo que genera es que cada tipo elemental tenga un tipo de juego, una forma de jugar con ellas. Pero no os preocupéis que podéis llevar, por ejemplo, unos brazos de arco y un casco de vacío. Al final estas tres mecánicas, los casos más difíciles, el artefacto y la armadura 2.0, son tres sistemas, tres mecánicas de juego que interaccionan entre ellas y que lo que van a provocar, al menos sobre el papel, es que haya más profundidad de juego, más personalización y un reto siempre más interesante. En definitiva, construir una base jugable sobre lo que va a ser el futuro de Destiny. Lo que quieren hacer desde Bungie, según nos contaron, es que Destiny se transforme en el MMO de acción definitivo y que vaya evolucionando tanto jugablemente como a nivel de historia continuamente. Para saber si todos estos cambios, mejoras y novedades son suficientes para Bastión de Sombras, habrás que esperar al 1 de octubre, que es cuando sale la nueva expansión en PlayStation 4, Xbox One y PC. Muchísimas gracias por ver el vídeo y, como siempre decimos, un like nos viene más bien que mal. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!